Hola a todos, hoy os queremos presentar una aplicación diferente, una aplicación que nos va a permitir encontrar una especie de lanzador de aplicaciones, de recursos, de contactos directamente en el centro de actividad de nuestro iPhone, se llama Launcher. Vamos a encontrarla en la App Store y tendremos dos versiones, la gratuita que nos va a permitir realizar ciertas cosas y luego la Pro que nos desbloquea todas las opciones. Aquí nosotros lo que vamos a mostraros es que esta aplicación nos va a permitir establecer diferentes iconos, como decimos, de aplicaciones o contactos para tenerlas rápidamente desde el centro de actividad. Aquí como veis desplazamos como si estuviéramos viendo lo que queremos hacer hoy con todos los widgets y tendríamos el widget de Launcher. Pulsaríamos editar, aquí lo tendremos, si no lo hemos agregado, lo tendremos disponible aquí, como vemos en todas las aplicaciones que cuentan en un widget y que podemos aquí incluso modificar su posición. Nosotros lo ponemos el primero. Vamos a ver que aquí nosotros tenemos diferentes accesos directos, por ejemplo, no solo a mapas, sino a cómo llegar a casa. Pulsamos Go Home y rápidamente nos muestra cómo llegar, en este caso a nuestra casa, con diferentes rutas. Algo muy interesante porque no tenemos que teclear nada, rápidamente nos lo va a encontrar. Como veis no tenemos ni que entrar a aplicaciones porque lo tenemos en actividad. Si queremos música, pues rápidamente pulsamos a música y ya tenemos nuestras listas de reproducción disponibles. Si queremos enviar un mensaje a un contacto, pues pulsamos en él y rápidamente encontramos el mensaje para nuestro contacto y solo tenemos que teclearlo. Si queremos una alarma, lo mismo, un temporizador. Todo ello lo vamos a configurar desde Launcher. Vamos a ver que pulsamos a editar y podemos eliminar, por ejemplo, Passbook. Ahora nos queda un espacio libre. Podemos añadir un contacto para, por ejemplo, hacer una llamada FaceTime, un email, una llamada o, por ejemplo, un WhatsApp. Aquí podríamos usar la aplicación, enviar un mensaje a uno de nuestros contactos. Como veis, incluso pudiendo cambiar el icono. Estos son como accesos directos, como decimos. Imaginaos todas las posibilidades. O lanzar una web, un acceso directo. Una aplicación, como decimos, todas ellas. Por ejemplo, aplicaciones como las preferencias. Si queremos rápidamente encontrar las preferencias de Facebook, podemos agregarlo. El acceso directo a las posibilidades que nos da Facebook. Todo ello perfectamente actualizable, configurable desde la aplicación Launcher. Es una aplicación que encontraréis de nuevo en la App Store y nosotros con muchos más vídeos en katwin.com.